Música Amigos, estamos en Frutería Conchita aquí en el Mercado Madero, ¿cuál es su nombre? Mi nombre es Gerardo Rodríguez Gerardo, ¿qué ofreces en esta frutería? ¿Cómo digo? ¿Qué ofreces en esta frutería? Bueno, en esta frutería ofrecemos lo que son los elementos más importantes que necesita el ser humano para sobrevivir, ofrecemos lo que son frutas y verduras, ofrecemos lo que son elotes, chayotes, tomates bueno, la palabra lo dice frutería, frutas y verduras ¿La calidad de los productos? Francamente nosotros nos desmeramos por tenerlo mejor venga al Mercado Madero porque aquí si hay algo es un calor humano ese calor que en realidad no lo va a encontrar en ningún otro lugar más que aquí en el Mercado Madero porque aquí los atendemos siempre como se merecen los atendemos como si fueran de casa al final de cuentas son de casa ¿por qué? porque ustedes son los que nos dan los alimentos, gracias a Dios Muchas gracias por visitarnos muchas gracias por vernos aquí a través de la señal de Canal 8 lo invitamos a que visite el Mercado Madero continuamos Amigos, aquí en el Mercado Madero encontrará también un lugar donde usted puede hacer sus arreglos ahora tan buscado, el musgo, el heno platíquenos, ¿cuál es su nombre? Laura Noelia García Torres Laura, ¿qué ofrecen aquí? Mira, esta es la florería de mi mamá y estamos ofreciendo el heno de la temporada y musgo fresco tenemos años de tradición vendiéndolo y ya la gente sabe que aquí lo encuentra ¿qué más ofrece? pues arreglos y flores, de hecho también tenemos el puesto, hay dátil, hay cacahuate y fruta de la temporada también vemos aquí hierbabuena todo esto es orgánico de aquí de la región, cortado de aquí de la matanza, de la conquista agraria, de los planes el dátil, el dátil es uno de los frutos frutos de aquí de la región de los oasis de aquí de la Baja California ¿cuánto es el kilo de dátil? 150, amiga 150 el kilo de dátil de lo que quieran visítelos, continuamos amigos, estoy en la cremería Félix y esta cremería se distingue de verdad por lo limpio o la limpieza del local la verdad la presentación de los productos te invita a que lo consumas y su propietario es Carlos Alberto Núñez Navarro Carlos, ¿cuántos años tienes con esta cremería? bueno, aquí tenemos aproximadamente como unos 15 años trabajando puros productos regionales más que nada y mantener una buena limpieza que es lo que se está requiriendo ahorita ¿qué es lo que ofrecen? queso cuadrado del valle, queso fresco regional, requesón, asadero, miel de la región dátiles regionales y una variedad de productos, chorizo, machaca visiten el mercado Madero es una gran oportunidad para apoyar el comercio local son familias que por años se han dedicado a la venta de diversos productos aquí en el mercado Madero van por generaciones, así es que hay que apoyar el consumo local continuamos amigos, y aquí en el mercado Madero también encontrará opciones para sus restaurantes, para casa aquí han ocupado, por ejemplo, una prensa para las tortillas, una cafetera y bueno, para hacer los jugos que en esta temporada, que en este año ya todos hemos estado buscando las opciones más naturales y bueno, aquí podemos encontrar una serie de opciones para la casa y este lugar, ¿cómo se llama? se llama, este, novedades el arbolito pues contamos con barro, peltre, plástico y molcajete pues bueno, estamos aquí en Interior Mercado Madero les ofrecemos gran variedad de artículos de, para lugar este, mis compañeros y yo les, les tendemos aquí una gran invitación para que vengan a visitar aquí el Mercado Madero ¿cuál es su nombre? Cristina Cuaucle gracias Cristina, mucha suerte amigos, hay que visitar el Mercado Madero aquí ya observé algunas opciones que voy a regresar para hacer algunas compras en este lugar continuamos amigos, y ya saben que en el Mercado no puede faltar el área de comida el área de alimentos y en esta ocasión estamos justo en el área de comida de este Mercado Madero y me acompaña esta mañana la propietaria de esta lonchería Calafia ¿cuál es su nombre? Marta Alicia Higuera Calderón ¿qué es lo que ofrecen? pues aquí diariamente vendemos lo que es el menudo el pozole, la birria, el caldo de res desayunos como los huevos al gusto las chilaquiles, el bistec ranchero para las comidas está el pollo, el mole el caldo de res, birria pechugas empanizadas milanesas de res pues lo que es la carne asada en realidad todos los platillos mexicanos antojitos mexicanos así es, visiten el Mercado Madero aquí el área de restaurantes y aquí podrán encontrar pues todas las opciones que ya mencionaron aquí la propietaria de esta lonchería amigos estamos en Lonchería Adrián aquí en el Mercado Madero ¿cuál es su nombre? Raúl Iván Raúl ¿qué ofrecen en esta lonchería? pues menudo, pozole, birria, caldo de res caldo de camarón bistec ranchero, bistec de puerco de todo un poco los fines de semana ¿desde qué horas abre? de lunes a domingo de 8 a 6 de la tarde por la época navideña ¿qué es lo que más piden esta temporada el cliente que llega aquí a esta área de restaurantes? ¿qué es lo que más piden? es menudo, pozole y birria es lo que más se vende ¿cuál sería esta invitación para que los visite? porque le pasen aquí al Mercado Madero Lonchería Adrián lo atendemos con gusto manejamos los alimentos con la mejor calidad que puede ver higiene y todo así es que visitenlos con confianza porque los protocolos de sanidad la verdad se observan ellos son cuidadosos al momento de atender a sus clientes por lo tanto le invitamos a que los visiten visiten este mercado aquí en la ciudad de La Paz amigos, estoy en Lonchería Colonial aquí en el Mercado Madero el Mercado Madero está en el centro de la ciudad de La Paz ¿cuál es su nombre? Raimundo Díaz Lizárra señor Raimundo, platíquenos ¿qué le ofrece a la clientela que llega a este lugar? mira, lo más típico lo más tradicional aquí es menudo o sea, lo tradicional de aquí marisco, pescado menudo o sea, cosas por ejemplo que no consumen en el interior de la gente por lo general la gente que viene de México por el interior de la república pero por lo general es lo típico pues lo tradicional aquí en menudo el mercado ¿los visitan muchos turistas, verdad? por el momento no porque ya ve cómo está la situación pero en tiempos normales sí visitan muchos turistas ahí está la invitación amigos visiten el Mercado Madero esta área donde venden alimentos y bueno, si no quiere llegar y comer aquí puede llevarlo a casa y allá disfrutarlo gracias adelante, buen día seguimos señora María Gloria ¿qué ofrece aquí? tenemos caldo de res caldo de pollo menudo pozole milanesa filete carne asada chile relleno guisados de res de puerco ¿qué es lo que más le pide el cliente cuando llega aquí? el menudo o el pozole es variable ¿qué horario maneja? manejamos de 8 a 5 de la tarde ¿qué le podría decir a los clientes para que los visiten a los subcalifornianos para que visiten esta área del mercado? pues que vengan que todo es casero estamos al día hay que visitar esta área del centro de la ciudad que es el Mercado Madero y esta lonchería lonchería los camperos estamos a sus órdenes muchas gracias señora de nada gracias a ustedes ahí está la invitación todo está delicioso aquí en esta área del mercado continuamos amigos estamos en el Mercado Madero estamos en la ferretería Castañeda y ¿cuál es su nombre? Ramón Castañeda señor Ramón ¿cuántos años tiene con esta ferretería? pues aproximadamente con unos 10 años ¿qué ofrecen aquí? ¿qué es lo que más le compra al cliente? pues más bien lo que ofrecemos son artículos para el hogar ya sea que pues la que realmente trabaja es la ama de casa ¿verdad? y es la que nos lleva brochas para para pintar lijas para el baño todos los artículos de limpieza pues muchas gracias por recibirnos aquí en su local invitamos a la ciudadanía que visite esta ferretería Castañeda está justo a la entrada del mercado Madero gracias señor hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!